Para la agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el municipal.com.ar vamos a charlar con Carlos Bustin Gorgia de Radio M Deportivo. Carlitos, buena semana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, una semana un poco mejor que la pasada, ¿no? En cuanto a resultados, porque un empate de unión después de la goleada frente a Tigre, frente a Riestra, si uno analiza lo futbolístico, no fue bueno, pero un punto sirve, Huracán perdió, y entonces lo sigue mezclando un poco en la cuenta por las copas. Un unión que tiene esas limitaciones, ese equipo, no pudo doblar, no pudo lastimar, no pudo profundizar, un equipo muy mezquino de Riestra, obviamente en la tabla de posiciones lo demuestra, de visitante no había ganado nunca un partido, no había sacado puntos de visitante, lo hizo con un unión que es lo que tiene, y es lo que dice el Kili González, es lo que hay, lo que tenemos, y voy a defender a muerte a estos jugadores. No quiero que vengan jugadores por venir, si hay refuerzo. Lo que es extraño, que lo de Malcorra estaba casi todo cerrado, pero bueno, en definitiva, no se sabe qué pasó realmente, por qué Malcorra no vino como refuerzo de unión, es algo que no se averiguó, pero en lo futbolístico, insisto, hay una defensa bien adecuada, un medio campo que, bueno, Mosqueira alterna buenas y malas, Mauro Pitón, que puede jugar de cinco, lo hace por el sector derecho, y es un jugador de una generosidad física terrible, y el gran trabajo de Rivero, que juega muy bien con la pelota a los pies, faltará seguramente la marca, no estuvo bien Orsini, no estuvo bien Balboa, no tuvieron derecho con el gol, y las variantes, el único que entró bastante bien fue de Lucas Gamba, pero no pudo concretar, ahora tiene días de descanso, pensando en lo que se viene, la fecha pipa, así que va a trabajar, y queda un día y medio para ver si va a inscribir, si va a anotar, si va a reforzar, del mercado más largo que tuvo la primera división del fútbol argentino, Unión no pudo incorporar a nadie, insisto en esto, lo del Kili parece reiterado, él defiende la situación, me quedo con los chicos, voy a pelear con los chicos, sabido que Unión no es un equipo de tantos chicos, lo analizamos, jugador para jugador, no es un equipo con tantos chicos, uno analiza, Thiago Cardoso, puede ser Chico Vargas, puede ser Chico Paz, Corbalán ya no lo es, Pardo no lo es, los hermanos Pitón no son, puede ser Mosqueira, Orsini no lo es, Balboa no lo es, Tanda no lo es, digo, puede llegar a ser Rivero, tampoco, pero hay un promedio de 23, 24 años, o sea, no es un equipo tan de chicos, este, de Unión, digo para no comerse el verso esto, que somos todos chicos, sí, que es un equipo joven y que realmente quizás le parte algunos refuerzos, yo digo que más que de edad, de algo muy difícil, el fútbol argentino, que los pases se hagan de equipo a equipo, o que un jugador hoy, que tenga cierta jerarquía, puede estar libre, por lo, por el momento, Unión no incorporó a nadie. Bien, y vamos a la otra vereda, entonces, otra vez, a ver, a mí se me queman los papeles, como dijiste vos, en el último partido, Carlos, porque cómo explicar que Colón haya ganado. Y claro, yo creo que, bueno, merecido por Nicolás Talpone, lo destacamos de que Bandovino fue el mejor refuerzo junto a Lago, ¿no? Jugador con una cierta prestancia, juega la pelota, tiene tiro de media distancia, y creo que si había alguien que se merecía el gol, era Talpone. En un partido, en el primer tiempo, para el olvido. Yo, él te está enojado, Rodolfo de Paoli, porque dice que un medio, yo no voy a hacer periodismo en periodismo, pero dice que un medio puso que él está jugando al DT, al Gran DT. Y él se enojó, porque yo no vengo a jugar al Gran DT. Lo que pasa es que da toda esa sensación. Yo no voy a decir eso, porque yo respeto mucho el trabajo de cualquier entrenador. Un entrenador puede trabajar mucho, poco, qué sé yo, obsesivo, o dejan cosas al azar, pero trabajan, todos los entrenadores trabajan. Y yo no creo que haya venido acá a utilizar su nombre como hombre de medio. Él dice, yo conozco los medios, porque yo trabajo en medio, pero él trabaja en un medio grande, de la torta grande, no sabe lo que va a ir trabajando en los medios chicos que venían pisando barro todo el tiempo. De igual manera, es verdad, yo seguramente no estaba jugando al director técnico, pero a mí me sorprende lo que pasó en el primer partido de hacer seis cambios de golpe. Sí. ¿No? Como diciendo, acá estoy yo. Sin saber cómo jugaban. Yo nunca había visto un partido tan desordenado como fue Colón, Ginás y Tiro de Salta. Con seis cambios que hizo. Jamás con Delfino se jugó tan desordenado. Después metía goles, no metía goles. Él jugaba bien fulano, solano, pero era ordenado. Con los cuatro del fondo, con los jugadores a la mitad de cancha, con un delantero, dos delanteros, tres delanteros. Respetando siempre las acciones del juego. Defender, recuperar, crear y definir. Diseminado en todo el campo de juego. Después, lo vimos con Gimnasia Grimes de Mendoza, también con más dudas que certeza, pero intentó jugar volviendo a la normalidad del equipo. Los vimos con Nueva Chicago. Quizás tuvo la pelota, la posesión, tuvo llegada, no la metió, ellos tiraron un tiro al arco, terminó perdiendo. Partidos que debía ganar. Pero el otro día me desconcertó otra vez. Porque jugar que juegue López de cuatro. Antonín en central. No es que hiciste una línea de tres, y entonces pusiste uno que vaya por afuera rápido, que podía haber sido, no sé, Farioli, que tampoco, porque es zurdo, pero iba ahí en mitad de cancha, o Talpone, si querés, que juegue más recortado atrás y salga rápido. Cuando el rival tiene la pelota, vos retrocedés y quedás con cinco, y que estés también más suelto. No, López jugó decididamente de cuatro. Y López es un gran defensor. Y puede por ahí, con pelota en movimiento, pasar a alguien. Pero le va a costar, porque su técnica individual es eso, limitadísima. Y él, en parte de la charla, dijo, no, pero yo porque después en el segundo tiempo quise jugar a la vez. ¿Cómo? ¿Y qué estaba jugando en el primer tiempo? El primer tiempo fue pauperrino. No se encontró nunca. Desconcierto de jugadores, terrible. Deportivo Morón venía con varios jugadores lesionados, con Olivares su figura que no está jugando, con un apriete de la barra al día anterior, antes de salir a Santa Fe. Imagina cómo estaba Morón. Morón estaba como para la plancha. O sea, a ver, estaba para poder llegarle un poco más. No le voy a quitar mérito a Morón, porque Garciero marcaba, porque Fulano marcaba, porque Rojas tuvo dos o tres tapas importantes. No le voy a quitar mérito. Pero el primer tiempo de Colón, fue un desastre. Sí. Un desastre. En mitad de cancha no sabía, este chico, Soñora, no sabía si cruzase por derecha o por izquierda. Parió, y que uno le pide más protagonismo porque sabe que tiene una técnica individual interesante, no aparece. Porque Genaro Rossi seguía con la descompostura de siete días, porque estaba desconcertado, y porque lo único que podías esperar ahí lo de Neri, pero lo de Neri más purito corazón, como diría un animador de cumbia, que realmente ir y tratar de rematar al arco. Muy pocos remates, yo no me acuerdo en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo cambió algo cuando entró Herrera, que también Herrera ingresó y sabemos que puede dar. Fue un poquito más al ataque, acomodó un poco el equipo, y bueno, y aparecieron, y entró Toledo, y tirar pelato para arriba. Toledo parece que no, para mí, no debería dejar el equipo, porque es un jugador muy importante, y porque a lo que puede jugar Colón, él se la banca ahí arriba. Me parece que Neri tiene más ganas que juego, por ahí no encuentra su lugar en el mundo, y va mucho con el defensor, en el mano a mano, pierde siempre, Genaro Rossi no lo vemos bien, que indudablemente debe ser un jugador interesante, pero bueno, pero vos Genaro, decís, si voy a jugar, yo pensé que iba a jugar con dos delanteros de punta, con Neri y Genaro Rossi, pero Genaro Rossi termina volanteando jugando allá atrás, no sé si fue el orden de Pavoli, o el jugador se tiró muy atrás. O sea, a ver, se ganó, es importante, lo que dijo el entrenador, que yo no lo tomo como un discurso, ni como algo preparado, yo creo que algo que él ve, y lo dice, como cualquier entrenador que trabaja, pero me desconcierta, cuando él dice, le preguntaron del arquero, él dijo, bueno no, tenía que atacar, el universo lo pedía, y me quedé, ahí se ven quemar los papeles. Cuando me habla del universo, yo recuerdo un entrenador de la selección juvenil, lo voy a hacer cortito esto, vino a hacer una charla acá a Santa Fe, hijo de un gran presidente, y venía bien, hasta que dijo, yo en una pelota tenía que sacarla al ángulo inferior derecho, y la vi a mi mamá, justo había fallecido, y ella la sacó. Cuando ya me dijo eso, yo dije, bueno, ya, listo, cierro, cerrame la 14, sigo adelante, bueno, acá me pasó lo mismo con esto del universo de Pavoli. O sea, no hay una gran explicación. Y de Doe Guille tampoco, porque Doe Guille dice, ¿por qué no está? Y pasaron cosas. Claro. Él fue el que lo indultó cuando llegó, pero no porque Guille haya salido en un video porque ande de Caravana, no, no, no. Guille llegaba tarde de los entrenamientos, y hay un grupo, el mismo grupo que nos quiso que venga el Pulga, el mismo grupo de jugadores grandes, no quieren que tampoco vengan irresponsables dentro del vestuario. Y él lo indultó. Y ahora, bueno, pasaron cosas. El tema está en que Colón, está a dos puntos del puntero, está metido, va a jugar con Temperley, que viene de perder, y después tiene partidos acá como Santelmo, va a jugar frente al Magro. Tiene que hacerse por el deporte local, ganar lo que vale, pero tiene que darle una mano también de visitante, porque va a ser muy difícil. Jugando de esta manera, y yo te digo que vas a entrar un poco de los pelos, pero bueno, la primera nacional no te garantiza juego, ni mucho menos, sino que el resultado final es lo que vale, porque me cuesta muchísimo analizarlo. Claro. Sábado, entonces, Temperley y Colón, allá de visitante, juega. De visitante, en el estadio de Temperley, nosotros vamos, me voy a ir a Argentina, estamos viajando miércoles a la noche, para estar el jueves, un partido también en Argentina, que no lo va a tener Tagliafico, va a estar el huevo Acuña, que fue citado en el momento, no va a estar Lío, le va a dar un homenaje a Di María, y bueno, esta selección que va a seguir dando que hablar, y después, el sábado, nos quedamos ya en Buenos Aires, y para ver lo que va a ser, todavía no hay un equipo pensado, o que tenga, porque te puede llegar a sorprender, pensando en el partido del próximo sábado, cuatro de la tarde, ¿no? Los bochos también, los bochos de Colón, quieren, yo la verdad que no entiendo mucho, pero viene el rugby más importante, a la misma hora se va a jugar que el segundo sábado, o sea, nadie habló del tema ese, me imagino que alguien del dirigente se va a quedar para recibir esto, que es un poco por los puntos, ¿no? Digo, por los porotos, se va a jugar, pero bueno, en el estadio de Colón, mientras mucho van a estar con la oreja puesta en lo que va a ser el partido de Colón-Temps. Carlitos, bueno, buenos viajes, entonces, para lo que queda de esta semana, y seguimos charlando la próxima. Vale, Andrés, un saludo para todos, gracias. Un gran abrazo, chau, chau.